Saluden, saluden. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa birria bien jugosa. Espero que me acompañen y les guste esta deliciosa receta y la preparen en casa. Vamos a esperar a que lleguen más. Vamos entrando y compartiéndola en vivo para que lleguen más, ¿verdad? Y aprendan a preparar esta deliciosa birria. Pues aquí ya tenemos todos los ingredientes, miren. Aquí tenemos aproximadamente unos 7 jitomates, una cebolla chica entera. Tenemos vinagre, le vamos a poner un poco de vinagre. Pues aquí tenemos las hojas de laurel, tenemos dientes de ajo, pimienta entera, orégano, sal, comino, chile guajillo. Aquí tenemos 10 chiles guajillos. Y pues aquí tenemos el chemberete o chamorro de res, que es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Para hacer nuestra deliciosa birria. Saludos, Siste. Gracias por estar aquí. Compártelo en vivo para que lleguen más. Bienvenido sean. Y pues hoy tenía antojo de birria. Y pues aquí estamos. Quería compartirles, ¿verdad? Cómo se prepara una birria jugosa. Para que se denme ustedes a preparar en casa. Las mentadas que es a birrias, ¿verdad? Saludes a los presentes. Dice tía, sobrina, gracias por estar aquí. Bienvenida, Rosy. Vamos a esperar a que lleguen más. Así que compartan, compartan en vivo para que lleguen más. Si me escuchas muy bien, dime si me alcanzas a escuchar bien. Alejandra, hola hermosa. Saludos, bendiciones, bienvenida. Dice hola hermosa. Saluditos, bienvenida Alejandra, Dios te bendiga. El día de hoy voy a compartirles una nueva receta. Cómo preparar birria en casa, ¿verdad? Que les quede así bien jugosa, bien blandita la carne. Pues aquí tenemos ya ahorita todos los ingredientes. Vamos a esperar a que lleguen más, ¿verdad? Para empezar a preparar esta deliciosa birria, vamos compartiéndola en vivo. Dregálenme en ese dedito arriba, sus pulgares, que son gratis. Y muchísimas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Vamos, vamos, compartan para que lleguen más. Y aprendan a preparar esta deliciosa receta. Birria. En lo que llegan, vamos a ir echando aquí nuestros achemberetes, nuestros chamoros de res, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez chamoros de res, los que vamos a utilizar para preparar nuestra deliciosa birria de res. Saluden, saluden aquí a los presentes. Vamos entrando y compartiendo. Dijo, mi abuela, saluden, que no dormimos juntos. Saluden, saluden. Gracias por su presencia. Y pues bueno, aquí ya tenemos diez chamoros de res. Ahorita los vamos a sazonar con un poco de sal. Vamos a ver aquí no me queda la tabla porque... Ahí teníamos ahorita la tabla. Y ya tenemos... Un pico, de verdad. Bueno, aquí vamos a ir... Ya vamos a empezar ahorita. Miren. Pues ahorita les muestro. Para primero lo que vamos a comenzar, vamos a ponerle sal a nuestro chamorete o a nuestros chamoros. ¿Verdad? De res. Miren, aquí está. Tenemos diez chamoretes, diez chamoros de res. Vamos a agarrar la sal. Y vamos a irle poniendo a nuestros chamoros. ¿Verdad? Es solo un poco que se le pone acá, así para que... Agarra el sabor y no nos quede desabida nuestra vira, ¿verdad? Es un poco de sal que se le pone nada más a la carne. En oli. Porque ahorita el resto se lo vamos a poner al adobo. Y lo vamos a poner. Ahí ya la sazonamos con sal. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a citronizar todas las verduras. Miren, aquí tenemos ya diez chamoretes, diez chamoros, los que vamos a utilizar para preparar nuestra deliciosa piria de res. Entonces, aquí tenemos un puñado de orégano. Vamos a ver quién por aquí llegó. Ajá, ajá, dice amiguita, saludos. Gustavo, bienvenido. Dios te bendiga. Aquí tenemos un puñado de orégano. Vino. Es lo que vamos a ponerle el chile. Aquí tenemos tres hojas de laurel, que se las vamos a poner al último, ya que le ponemos, agreguemos todo el adobo. Tenemos aproximadamente cuatro dientes de ajo y aproximadamente quince pimenta, pimentones enteros. Aquí tenemos diez chiles guajillos. Dice, hoy, qué receta, dice, vamos a preparar birria de res. Dice, anuncios, like, gracias, gracias, maravilloso, fin de semana, mi cariño, mi amistad para ti eternamente. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí presente. Ahora te veo. Dice, gracias, bienvenido. Dios me lo bendiga. Gusto de verlo por aquí también. Ya tenía, pues, buen rato, ¿verdad?, de no estar aquí haciendo las recetas. Pues, un tiempo estuve recaí, estuve enferma, pero Dios es misericordioso, bondadoso. Y aquí estamos de vuelta. Miren, aquí estamos de pie. Y dije, voy a compartirles esta deliciosa receta, cómo preparar una deliciosa birria bien jugosa, para que ustedes se animen a preparar esas, esas birrias en casita, ¿verdad? Y pues, aquí estamos, miren. Aquí tenemos una cebolla chica entera. Vamos a utilizar ocho jitomates enteros. Tenemos aquí, que vamos a utilizar ahorita. Vamos a asitronizar todas estas verduras para nuestra birria. Ahorita vamos a mover todo aquí. Vamos a utilizar esta olla. En esta olla vamos a hacer nuestra deliciosa birria. de res, para nuestras quesas birrias. Las famosas quesas birrias, ¿verdad? Pues, aquí está, ya miren. La receta en mi espacio, para que se animen ustedes a prepararla en casita. Aquí vamos a agregar un toque de aceite. Para asitronizar, ¿verdad? Nuestros jitomates, nuestra cebolla, nuestro ajo. Que todo lo que va a llevar ahorita. Vamos a dejar que se caliente el aceite. Y vamos a saludar aquí quien está aquí. Dice, que rico. Muchísimas gracias, amigo Gustavo. Dice, así mismo, siempre de pie. Y también Dios siempre primero para todos. Y nos ayuda inalcansablemente. Amén. Dios es fiel. Dios es bondadoso, misericordioso. Y por su gracia y misericordia, aquí estoy con ustedes compartiendo esta deliciosa receta. Y bienvenidos sean, ¿verdad? Me da gusto de verlos aquí. Me da mucho gusto a todos los que siguen compartiendo mis recetas, dejándome sus hermosos comentarios. En verdad, me da mucho gusto que mi espacio no está solo, ¿verdad? Hay personas que siguen ahí dándole producción a este contenido. Y aquí estamos, mi gente. Bienvenidos sean. Y pues vamos a sincronizar nuestras verduras aquí, miren. Aquí ya vamos ahorita a picar nuestra... Vamos a agregar aquí. Tenemos una cebolla entera chica. Yo así la piqué. Esta es una cebolla blanca. La piqué así y la vamos a sincronizar aquí. Aquí la vamos a agregar. Si tú gustas, la puedes deshacer así, ¿verdad? Que se deshaga, miren. Para que se citrone muy bien nuestra cebolla. Y pues nuestro consomé quede bien sabroso, ¿verdad? Aquí está. Vamos aquí, vamos a agregarle... los cuatro dientes de ajo. Porque el ajo también es el que ayuda a que nuestra birria... agarra el buen sabor. También me gusta utilizar ajo natural. Así que aquí le vamos a agregar el ajo. Vamos a picar nuestros jitomates. que les dije que son aproximadamente... ocho jitomates. Miren, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho jitomates de este tamaño. Miren, así son. ¿Quién por aquí? Mi Alondra dice, hola, bendiciones. Amosita, buena tarde. Ando en publicidad, dice gusto. Bienvenida, mi Alondra. Muchísimas gracias por su presencia. Dios me la bendiga. Pues aquí, miren. Voy a compartirles esta deliciosa receta. Cómo hacer birria, ¿verdad? Para que se animen a prepararla en casa. Lamentadas quesavirria. Y pues aquí estamos, miren. Vamos ahorita a sintronizar todas las verduras. Que es el jitomate. La cebolla. Tenemos el fuego no tan alto, ¿verdad? Lo tenemos a medio. Para que se sancionen bien nuestras verduras. Y este consomé nos salga bien sabroso, ¿verdad? Y nuestra birria nos quede bien jugosa también. Y suavecita la carne. Pues aquí estamos introsinando. Esto aquí. La cebolla. Una cebolla chica entera. Ahorita estamos aquí picando nuestros jitomates. Que estamos, vamos a utilizar ocho jitomates. Bienvenidos los que van entrando. Dios los bendiga. Gracias por su presencia. Espero que sí me estén escuchando muy bien. Porque a veces mi audio falla. Pero aquí estamos, miren. Aquí ya se está sintronizando bien la cebolla. Vamos a agregar ya los ocho jitomates. Para que se vayan sazonando, ¿verdad? Con la cebolla y el ajo. Y vayan agarrando el sabor. Aquí ya le vamos a subir el fuego a número cinco. Para que se sazone muy bien nuestro jitomate. Con la cebolla. Aquí vamos ahorita a enjuagar nuestros chiles. Diez chiles guajillos tenemos por aquí. Pirulino, bienvenido. Gusto de estar aquí, bienvenido. Y Saúl, bienvenido. Gusto de verlo por aquí también. Fabi, bienvenida. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Epa, mira. Diez millones en pantalla. Gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Me da mucho gusto que estén aquí. Dios me los bendiga. Bienvenidos sean todos los que van llegando. Y espero que les guste esta deliciosa receta. Birria. Lamentada quesavirria, ¿verdad? Las quesavirrias, pues aquí están, miren. Aquí está la birria para que preparen sus quesavirrias en casita. Aquí vamos ahorita a picar los chiles guajillos para suavizarlos junto con el jitomate. Para que salga bien jugosa, ¿verdad? El consomé de nuestra birria. Aquí vamos a agregar los chiles, miren. Para que quede un sabor auténtico mexicano, ¿verdad? Aquí está. Y aquí estamos ya sazonando todos los ingredientes, miren. Los ocho jitomates, una cebolla entera chica. Ya es al gusto, ¿verdad? Ya es opcional. Si a ti te gusta ponerle una cebolla grande, pues ponérsela. Y utilizamos cuatro dientes de ajo enteros. Los he picado a la mitad. Y aquí ahorita ya agregamos 10 chiles guajillos. Y los estamos también ya sazonando aquí con el jitomate, la cebolla y el ajo. Para que nuestra birria salga bien jugosa. Dice Alondra, saludos, amiga. Dice Isaúl, salúdense unos con otros. Y si no están con ellos, pues activen la campanita, ¿verdad? Porque si no han visitado los espacios, con el tiempo se desactivan. Dice hola Alondra, blog. Salud, dice Alejandra. Y Saúl, Alondra dice Isaúl, amigo, bienvenido. Y Saúl dice, ¿estás preparando birria? Sí, estamos preparando birria. Para que prepares unas quesavirrias en casita. Esta es la receta, cómo preparar la birria. Así es como se prepara la birria. Ya estamos aquí sazonando ya todos los ingredientes. Miren, la cebolla, los jitomates. Como les dije, utilizamos ocho jitomates, una cebolla chica entera. Utilizamos cuatro dientes de ajo y diez chiles guajillos. Son los que hemos utilizado. Y aquí estamos, este, sincronizando todos los ingredientes. Acá, aparte, ahorita que vamos a llevar a la licuadora, vamos a agregarle un puñado de orégano. Y por último, le vamos a poner tres hojas de laurel arriba en la carne. Y aquí tenemos aproximadamente unos quince pimientas enteras, ¿verdad? Para darle más sabor a nuestro consomé de la birria. Aquí estamos dejando que se suavicen los chiles juntos con el jitomate. Que agarren el sazón, ¿verdad? Que agarren el sabor. Y ya una vez que ya se hayan suavizado el jitomate junto con el chile, lo vamos a llevar a licuar a la licuadora. Y listo. Se lo agregamos a nuestra carne, a nuestro chamorro de res o chamberete de res, como ustedes lo conocen. Aquí tenemos diez, miren, diez chamorros, diez chamberetes de res. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra vidria. Vamos a agarrar servilleta. Como estamos agarrando carne, no quiero que los trapos se contaminen de salmonella, de la carne. Y aquí estamos. Bienvenidos los que van entrando. Estás preparando birria, dice Saúl. Sí, dice a la que dan mucho gusto en verte, dice Alondra. A Ale. Dice, ya fui con Isaúd, Alejandra, pero me asusté en casa. Isaúd, muy oscuro, dice Alondra. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por su presencia. Si gustas regalarme tu like, regálamelo. Si gustas compartir en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, pues a compartir, ¿verdad? Son libros de compartir, el en vivo, para que lleguen más a ver esta deliciosa receta. También los invito a que se visiten todos los aquí presentes y no están en las casas, ¿verdad? Que activen las campanitas, porque si no tienes ya tiempo de visitarlas, pues automáticamente se desactivan. Así que actualicen las campanas de nuevamente, para que les lleguen las notificaciones de cada en vivo, de cada nueva receta que uno les esté compartiendo. Y me da mucho gusto que estén aquí presentes. Y pues aquí seguimos. Que se suavice, ¿verdad? Nuestras verduras. Y es algo sencillo, si ustedes vieron, son muy... Los ingredientes no son muchos, son pocos. Y es una receta muy sabrosa, ¿verdad? Sobre todo rinde bastante. Y miren, aquí ya se está, ya se avisaron muy bien los jitomates. El momento de que le vamos a agregar agua. Y listo. Lo vamos a dejar a que hierva. A que hierva muy bien, que hierva muy bien esto. Y ahorita que empiece a hervir, vamos a empezar a molerlo en la licuadora. Y si Alondra, dice Alondra, se está viendo Alejandra con Alondra. El pingüilo, dice Alondra. Gracias por estar aquí, chicos, gracias por esos siete deditos arriba. Muchísimas gracias. Y pues aquí seguimos, miren. Ahorita vamos a sacar ya nuestra licuadora para hacer nuestro adobo de la birria. De nuestra deliciosa birria. Vamos a mover esto para acá. Mi cocina no es muy grande. Pero aquí le hacemos la lucha para todo, ¿verdad? Aquí ya conectamos la licuadora, el motor y listo. Ya lo tenemos listo ahorita. Para hacer nuestro adobo de nuestra birria. Miren. No es por nada, pero... Esta birria nos va a quedar bien sabrosa, bien jugosa. Gracias por seguir aquí. Que los bendiga. Uy, dice, vi un video de birria, pero llegaba pollo. Y a mí me gustaría de carne de sin nada. Esta es carne de res, es chamberete, es chamorro de res. Así le conocemos nosotros. Hay gente que le dice chamberete, es chamberete de res. O, este, no sé otros nombres que lo conozcan. Nosotros así lo conocemos por chamberete de res o chamorro de res. Kaola, bienvenido, Dios te bendiga, bienvenido. Dice, buenas tardes a todos, los está saludando Kaola. Estará rica, sí. Nos va a quedar bien sabrosa, bien jugosa. Espero que se animen a prepararla ustedes en casa. Créanme. Que no es por nada, pero esta receta es la famosa quesavirrias. Con esta, esta birria es con la que preparan las famosas quesavirrias. Y pues así es también. Son unos ingredientes, muy pocos ingredientes, no son muchos. Y es una receta muy sabrosa y muy famosa, ¿verdad? Lamentadas quesavirrias. Andamos en pantalla grande. Dice, gracias, muchísimas gracias, mi Alondra. Dice, hola, Marisela. Dice, hola, bienvenido. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que sea de tu agrado. Y te guste esta deliciosa receta. Birria de res, ¿verdad? Miren. A ver si la batería también nos alcanza, ¿verdad? Porque cuando hace uno en vivo, no nos alcanza. A ver si la batería se gasta rápido. Esperemos que sí alcancemos a terminar esta receta, ¿verdad? Con la batería que tenemos. Y pues miren, aquí ya está quedando ya. Vamos a moverle aquí. Lo que queremos es que los chiles, guajillos, se ablanden bien así, bien suavecitos. Para que nos salga bien, este, roja, nuestra birria, ¿verdad? Porque mientras más lo dejas tú suavizar el chile, más rojo te sale la birria. Dice, hola, Marisela. Dice, hola, bienvenidos. No sé si esté fallando en internet. Díganme si me escuchan, si me están escuchando. Pero aquí miren ya, ahorita ya vamos a terminar de hacer esta birria. Este, estamos esperando que se sazonen muy bien los ingredientes. Para hacer ya nuestro consomero. Yo creo que ya es, ya es el momento. No sé si alcancen a apreciar, pero déjenlos hacer con más de cerca. Y vean por ustedes mismos. Así ha quedado ya, miren, están bien suavecitos ya los jitomates. Bien suavecitos nuestros chiles ya. Ya está listo, así que lo vamos a... Gabi, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Dios te bendiga, bienvenida. Y pues así está, miren. Ya lo vamos a llevar a licuar, ¿verdad? Para preparar esta deliciosa receta. Dice, hola, Marisela Bella. Bienvenida, Gabi Beauty. Gabi, muchísimas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Ahí los está saludando Gabi. Dice, saludos amigos. Gracias a ti, amiga bella. Gustavo dice, Alondrita, saludos. Salúdense unos con otros. Y si no están, pues activen. Yo les bendiga. Y pues aquí ya vamos a empezar a preparar el consomé de la birria. Miren, aquí ya sintronizamos todos los ingredientes. Ya suavizamos los jitomates. Ya suavizamos los chiles. Y todo nos ha quedado bien rico. Miren, y pues ya es el momento de llevarlo a la licuadora. Y agregárselos a nuestro chembrete. A nuestro... Después les haré, compartiré otra receta. Cómo hacer barbacoa también. Que es muy famosa la barbacoa, ¿verdad? En las quinceañeras, en bodas, en cumpleaños. Que no se las he compartido también esa receta de la birria. Muy pronto... Se las estaré compartiendo. Aquí ya lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a ponerlo en silencio, ¿verdad? Para que no escuchen el ruido de la licuadora. Dice... Aquí, amiga, te escucho. Ando cocinando. Nadie, aquí, linda. Hola, Hani, bienvenida. Hani, no sé si... ¿Por dónde está? HaniBlogs, bienvenida, linda. Dios te bendiga. Mucho gusto de estar... Que estés aquí presente. Bienvenida también. Dios te bendiga. Fabi, creo que sí será mucho mejor. Amiga, dice... Gustavo, dice... Alondris. Y aquí siguen. Bueno, pues vamos a llevar. Y los voy a poner en silencio para que no escuchen el ruido de la licuadora. Pero... Salúdense ahí ustedes y activen sus campanitas. Las voy a poner así ahorita. Porque miren, en este momento... Vamos a agregarle comino. Aquí le vamos a agregar comino. Media cucharada de comino. Aquí le vamos a agregar sal. Una cuchara de sal. Para que el vinagre ayuda a que la carne se suavice y salga más jugosa. Este es el vinagre que yo utilizo. Vinagre blanco. También para la barbacoa. Para que te quede bien suavecita y bien jugosa. Este vinagre es el que yo utilizo. Y bueno. Hacimos dos tapas de vinagre. Ya le pusimos la sal. Le pusimos el comino. Aquí le vamos a agregar las... Pimienta entera. Miren. Pimienta entera. Vamos a agregarle el puñado de orégano. Aquí lo tenemos ya, miren. Orégano. Y todo esto es lo que vamos a llevar nuestra virgen. Y pues listo. Ahora sí los pongo en silencio. Para que no escuchen el ruidajo de la licuadora. Gracias. 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 Ahora sí. Listo. Ahora sí vamos a ver aquí azul. Azul Mireya. Bienvenida. Dios te bendiga. Virria. Sí. Estamos preparando virria de res. Trasmentada receta de las quesavirrias. ¿Verdad? Bienvenida. Azul Mireya. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Dice Alejandra Londra. Yo tuve. Yo fui contigo. Pero antojarme de esa torta. Qué rico. Dice Alejandra. Dice Gaby. Llegué a casa y no te encontré. Ajá. Dice Azul. Princesa. Hola. Dice Alondra. Y bueno. Pues aquí. Ya tenemos nuestro. Sazón. ¿Verdad? De nuestra virria. Aquí lo que vamos a hacer. Vamos a ir agregando aquí ya nuestras carne. Vamos a ir acomodando nuestros chemberetes, nuestros chamoros de res. Que les dije son 10 chamoros. Aquí ya nos vamos a ir acomodando. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y empago las manos. Y aquí. El consumente. Eso lo vamos a agregar aquí. Miren. Así. A nuestra carne. Miren. No es por nada, pero eso de centronizar todas las verduras, así como las estuve preparando. Vamos a agarrar las tenazas y mover nuestros chemberetes para que se sazonen. ¿Verdad? Y agarren todo el sabor del consomé que le acabamos de agregar. Miren. Así. Y listo, miren. Ya todos los chamoros, todos los chemberetes, ya agarraron el sabor. Ya los hemos sazonado. Miren. Y listo. Entonces, aquí ya lo vamos a tapar. Vamos a ponerle ya las tres hojas de laurel. Lo vamos a poner a fuego alto. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que empiece a hervir. Y ya cuando empiece a hervir, que empiece el hervor, le vamos a bajar el fuego. Y así es como se prepara esta deliciosa barriera. Dice Edgar Marcos dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Bienvenido, Edgar. Dios te bendiga, bienvenido. Sí, Alondra, eso mismo, dice Gustavo. Edgar, saludos, dice Azul Mireya. Gustavo dice, Edgar, saludos. Alondra dice, Marisela dice, antes que un día viajaremos y tú cocinarás para nosotros. Él piensa que estás en México. Cuando gusten, Alondra, saludos, aquí está su casa. Ya les he dicho, cuando gusten, aquí está su casa. Y claro, con gusto les cocino los que ustedes me dan, me pidan. Alejandra dice, gracias, Azul. Qué linda, dice. Alondra dice, Edgar, hola. Alondra dice, bienvenido. Azul Mireya, aquí sigue. Muchísimas gracias a los que están aquí presentes. Alondra dice, Gustavito, órale. Consta que desde anoche dices que quieres viajar y los sueños se cumplen, dice. La boca tiene poder, amiguita. Sí, eso sí es cierto. Lo que uno dice se cumple. Así que, mi gente, pues, dice a mi abuela, para todo. Para todo es posible. Y con Dios primero, todo es posible, ¿verdad? Y más si le ponen el empeño y si le echan ganas, más es posible. Así que, mi gente, si tienen algún proyecto en mente, si tienen algo que quieran hacer, adelante. No se detengan, háganlo. Para todos sale el sol. El sol es para todos. Así que, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí. Como les digo, ya tenía buen rato, ¿verdad? Que no estaba aquí con ustedes. Y, pues, aquí estoy. Y, pues, los que estuvieron ahí al pendiente, que me tuvieron sus oraciones y preguntándome, ¿verdad? Los que ya tienen contacto. Gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente de mi salud, de mi familia. Y aquí estamos. Dice Edgar, dice aquí, viendo que usa Indiana. Dice, ¿en qué estado vives, amiga? Alondra, dice Edgar. Saludos, Alondra, dice Edgar. Nuestra amiga Alondra, ella se encuentra en el estado de Guatemala. Ella es de allá. Ella se encuentra en el estado de México, ¿verdad? Y bienvenidos son aquí todos los que han llegado. Los nuevos bienvenidos sean. Dios les bendiga. Y si no estás con ellos, te invito a que pases y actives la campanita. Porque si tú no los has visitado, automáticamente la campana se desactiva. Así que activa la campanita si no estás con ellos. Y bienvenidos sean. Dice, saludos. Alondra, dice Edgar. Parece que el internet está fallando. Como que veo que se frisa de repente. ¿En qué estado estás transmitiendo, amiga Marisela? Yo estoy en el estado de Estados Unidos. Desde Phoenix, Arizona. Les hago esta deliciosa receta. Hola, gracias por estar aquí. Bienvenido seas. Y pues aquí estamos. Aquí ya le pusimos a fuego alto para que empiece a hervir y se empiece a cocinar nuestra birria. Lo vamos a dejar aproximadamente dos horas a que se cocine muy bien nuestra birria y quede nuestra carne bien suavecita. Y ya pasando de las dos horas, pues ya puedes hacer tus quesavirrias, ¿verdad? Ya nomás, este, tacas tus tortillas, las sazonas con el sazón de la birria y las pones al congmal, les pones el quesito ya de tu preferencia y les pones la carnita así, arrebita de la tortilla. Dice Azul, Mireia, dice Yami. Saludos, Edgar, dice Gaby. Andamos cocinando pollo frito y ensalada de rábano con zanahoria. Un antojo, dice Alondra. Qué delicia, provecho, provecho. Y Alondra, este, si has preparado la ensalada. Yo cuando hago pollo frito, hago una ensalada de papa con huevos duros. Pones a cocer cuatro papas, pones a cocer cinco huevos y ya cuando están, pelan las papas, pelan los huevos, se los echa, les pones mayonesa, dos cucharadas de mayonesa. Le pones un poco de mostaza y le picas dos varitas de apio y ya si te gusta el pimentón, puedes ponerle pimentón verde o pimentón rojo. Ya de tu preferencia, ¿verdad? Si no te gusta el pimentón, pues no le pongas. Ya es de preferencia al gusto de cada quien, ¿verdad? Pero yo así la preparo y cuando hago pollo frito, lo acompaño con esa ensalada. Lo haré mañana, Marisela, dice, gracias Alondra, espero que te guste, ¿verdad? Dice, qué rico, gracias. Sí, este, es muy rica esa ensalada y yo cuando hago pollo frito, yo la preparo. Aquí en casa les encanta mucho. También ya les he compartido ahí cómo hacer puré de papa, pones a cocer, depende de la cantidad de papa que quieras hacer, unas siete papas y el gravy, también creo que ya se los he compartido y si no algún día les hago en vivo cómo hacer gravy en casa, ¿verdad? La que le ponen arriba a la papa. Dice, lo que comí con huevo duro fue, dice, atún, muy rico. Sí, también he visto que han preparado ensalada de atún, le ponen papa, le ponen chile pimentón y huevo duro también. Edgar dice, ¿nos puedes dar tu número, amiga Marisela? Hola, para qué quieres mi número de teléfono, todos aquí pueden contactar por aquí o si ya me sigues por Facebook o por Instagram, pues por allá son bienvenidos también, ¿verdad? También los invito a que se suscriban en mi página de Facebook, Marisela Cuevas Gómez, este, allá tengo también mi página, Cocinando con Marisela Cuevas, así me encuentras en Facebook, y ahí les comparto todas las recetas que por aquí les he compartido también. También, Azul Mireya dice, Alondra, quiero pollo campero, ve a El Salvador y me lo mandas, dice, ahí le llaman a Alondra y le está hablando a Azul Mireya, dice que quiere pollo campero, que le mande, dice, a domicilio. Yo aquí viviendo, viviendo en Yusa, en Indiana, saludos hasta Indiana, Edgar, creo que está, no sé si para el lado de Washington o al lado de Luisiana, no sé, pero sí he escuchado ese nombre, saludos hasta Indiana, gracias por estar aquí, bienvenido. Yo también ando frotando, dice, frotando pollo, dice, Gaby, frotando pollo, dice, frotando, frotando pollo, pues que, pues también a veces varían los nombres, ¿verdad? Hay veces que les llaman, cada estado o país, el nombre de las comidas, dice, Azul Mireya, ¿en qué estado vives? Dice, Azul Mireya, Alondra, dice, azul, jajaja, dice, en Canadá, dice, Azul Mireya, saludos hasta Canadá, Azul Mireya, se fue en el autocorrector, jajaja, dice, esta, Gaby. Ay, pues sí, miren, aquí ya tenemos cociendo la birria, no es poner, pero, ay, huele bien rico, el aroma, dice, yo ando en Ecuador, amigas, saludos hasta Ecuador, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí, ¿qué tal por allá está el clima? Pues aquí el clima, pues aquí el clima, hay días que se llueve, hay días que no, pues no está, no está ni tan, 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 que digamos, tan caliente, ni tan frío. Pero la llevamos, es que cayó aquí. A ver, por aquí, ¿quién está por aquí? Dice, yo ando en Ecuador, amiga, desde Azul Mireya, dice, Gaby, dice, hace frío. Hace, se te fue, dijo mi abuela, tenéis hambre Azul Mireya, porque escribiste, es jace, así es, hace frío, con H. Y Gaby dice, yo, cada que puede, allí estaré, y a todos los que me visitan, también los visito de eso, no tengan duda, dice, así es, este, después de que terminemos este en vivo, voy a poner una foto en la comunidad, los invito a que pasen y dejen ahí su comentario en la foto de la comunidad que les voy a poner, y a mí se me hace más fácil así, ¿verdad?, pasar a sus espacios cuando pasan allá en la comunidad, acá se fue el calor, dice, Gaby, aquí está, aquí en el estado de Arizona está igual, días está frío, días está cálido, días está caliente, así que, así estamos ahorita, dice, para, para saludarte, amiga Marcela, nos puedes dar tu número, dice, no, nunca, yo, yo, la verdad, por aquí, no, no doy yo nunca mi número de teléfono, solamente, solamente, los invito a que se suscriban a mis páginas de redes sociales, y por allá son bienvenidos, ¿verdad?, si gustas, ir a suscribirte, en mi página de Facebook, Cocinando con Marisela Cuevas Gómez, por allá me puedes encontrar, o en Instagram, Marisela C27, así me encuentran allá en Instagram, y también tengo TikTok, quien gusten, seguirme en TikTok también, Marisela Cuevas Gómez, así me encuentro en TikTok, también nos escribo que, los invito a que se suscriban por allá también, y si vives en Canadá, mi amiga Azul Mireya, dice, Esga, creo que sí, puso ella que está en Canadá, sí, ahí te dice que sí, Amil Carríos, bienvenido, gracias por estar aquí, amigo, Dios te bendiga, bienvenido, Marisela, esperando que se acuerde de mí, me llamo Amil Carríos, y ando siempre en YouTube, dice, sí, claro que sí, me acuerdo, cómo olvidarlo, amigo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, ¿a dónde me dejó a la gatita, Amil Carríos? Dice, Azul Mireya, sí, Edgar, Koala, aquí sigue, muchísimas gracias por seguir aquí, Koala, Amil Carríos, dice, llegó mi cantante preferido, dice, Azul Mireya, muchísimas gracias a todos los que siguen llegando, ¿verdad? Espero que les guste esta deliciosa receta de pirria, para que se animen a prepararla en casita, y la disfruten un fin de semana, con sus familiares, con sus amistades, créanme que esta es, y pues, no se van a arrepentir de prepararla, no es por nada, pero huele bien rico, miren, así es como nos va a quedar la birria, más que esta olla, como que se les cayó una tienda, y no cierra muy bien la tapadera, pero ahorita que está caliente, aprovecho para enderezarla, que se enderece, ¿verdad? con el calor, para que no se nos vaya a secar la birria, porque eso no queremos que se nos reseque, queremos que nos quede bien jugosa, ¿verdad? Dice, Amica, llegó mi cantante Paforito, dice Azul Mireya, Edgar, dice, ¿nos puedes dar tu número, amiga Melisela? Edgar, ya dije que no, como dicen, como dice el dicho, N-O, no, Edgar, a nadie doy mi número, dice, así es, este, a nadie nos puedes dar tu número, amiga Mireya, ves ahí, dice, ya te contestó Azul Mireya, dice que no, tampoco ella da su número, así que sorry, ya si ella te dice que te invita a sus redes sociales que tienen, pues allá eres bienvenido, ¿verdad? Son libres de poner sus redes sociales que tengan, por mí no hay problema, así que si gustan ponerlos, adelante, otros dicen, no, Nel, sí, también, también esa palabra, o Nel, Nel Pastel, también así a veces decimos así en Sonora también, cuando están insiste y insiste, y uno les dice, N-O, no, o N-O, Nel Pastel, también así les decimos. Bienvenidos, gracias por seguir aquí, pues aquí ya estamos, este, ya tenemos cociendo nuestra birria, vamos a esperar que en dos horas, ¿verdad?, esté nuestra birria, que se suavice, como aquí miren, ya está hirviendo, está el hervor a todo lo que da, es que como les digo, esta olla, se les cayó una tienda, y como que se les enchuecó un poco, pero cuando está ahorita caliente, pues aprovechamos a que se enderece. Dice, Alondra, ahí se está viendo a su Mireya con Alondra, yo les doy el número de cuenta para que me depositen, dice, ahí está Alondra, ella dice que da su número de cuenta para que le depositen, así que, si gustan, Alondra es libre de poner su número de cuenta, para que le depositen a ella, a ella, ¿verdad? También los invito, si no están, este, suscritos con mamá Romina, Romina Ramos, los invito, ¿verdad?, que vayan al espacio de Romina Ramos, le den play a su lista, ella, en verdad, también ella se encuentra en el estado de México, en Chiapas, y pues ella, lamentablemente, pues no se encuentra estable, ¿verdad?, de salud, si tú pasas a ver sus contenidos, ella puede comprar sus medicamentos, en verdad, son muy caros en México los medicamentos, si tú pasas a ver sus contenidos de ella, de Romina Ramos, ella podrá comprar sus medicamentos, los invito a que pasen y le den play a su lista, ¿verdad?, si tú, como dice nuestro Padre Eterno, nuestro Creador, ama al prójimo como a ti mismo, hay que apoyarnos unos a otros, ¿verdad?, así que vamos, que todo es posible, vamos a seguir creciendo, mi gente, apoyarnos unos con otros. Todos los aquí presentes, activen las campanitas, todos con todos, en un momento, yo subiré una foto en la comunidad, y ahí quiero que pasen todos los aquí que están aquí presentes, y dejen su comentario ahí en la foto de la comunidad, y a mí se me hace más fácil así pasar a sus espacios, yo les dejo su combo completo, tienen mi palabra, mi palabra vale oro, vale mucho, así que dice, es estar viendo a Londra, así es mi gente, gracias por seguir aquí, y aquí seguimos, ahorita con la estufa prendida, y ya, ya estoy sudando, saca el rosito, déjenme ver cuántos grados está ahorita, estamos a 111 grados está ahorita, la calor, la calorcita está aquí en el estado de Arizona, 111 grados está ahorita, está calientito, mi gente, gracias por esos 12 deditos arriba, y compartan, son libros de compartir, mientras que está la birria, vamos a echarnos una manzanita, sol, sol, el sol, sale para todos, ojo, el sol, sale para todos, vamos a agarrar un vasito, a echarle el hielito, en lo que está nuestra birria, vamos a agarrar un vasito, saliendo para que se fiebre, déjenme agarrar las, el exprimidor, aquí ya le vamos a bajar un poco el fuego, porque ya está, este, hirviendo mucho, y no queremos que se nos vaya a recetar, verdad, nuestra birria, vamos a quitar el hielito, ahorita, aparte, ya que esté la birria, este, pues vamos a picar cebollita, vamos a picar cilantro, y ya cada quien le pone, al gusto, su cebollita, su cilantro, quesito, aquí, pues ya, vamos a salir, ya no tiene mucha gas, gustan, para la calorcita, ya no tiene mucha gas, ya se le había salido, todo el gas, dije, así es, amiga, el apoyo nos hará crecer, así es, este, hay que seguirnos apoyando, como al principio, que hemos seguido, apoyando los nuevos, apoyando los antiguos, todos somos iguales, todos somos parejos, dijo mi abuela, todos ragudos, o todos coludos, así que, parejo, todos vamos, si vamos subiendo, hay que ir subiendo al nuevo también, ni arriba, ni abajo, hay que ir así, parejos todos, si llegaron nuevos, hay que ayudarlos, a estar parejos, verdad, así empezamos todos, acuérdense, cuando empezamos de cero, y poco a poco, vamos creciendo, y miren, ahora aquí estamos, así que hay que seguir, ayudando a los nuevos, que empiezan sus espacios, a seguir floreciendo jardines, visitando los espacios, compartiéndolos, en las redes sociales, los puedes compartir, por los grupos de whatsapp, por facebook, si tienes facebook, por snapchat, si tienes snapchat, por twitter, si tienes twitter, por instagram, si tienes instagram, en todas las redes sociales, puedes compartirlo, y en tu comunidad, también, ya que si tienes tiktok, pues también, por allá los puedes compartir, hacer los videos, compartir los canales, y seguimos creciendo, Marisela, me retiro, tengo que salir, hasta pronto, muchísimas gracias, azul mirilla, por haber estado aquí, Dios te bendiga, y nos vemos, hasta la próxima, que tengas un hermoso día, bendecido, hasta canadá, que creo, allá en canadá, también les cae mucha nieve, verdad, como está el clima, por allá en canadá, ahorita, allá en canadá, creo que también les cae, mucha nieve, y pues miren, les pidan a nuestra amiga, azul mirilla, que ya se nos va, pero miren, miren, miren nada más, huele una delicia, no es por nada, pero, huele bien rico, ahí va quedando, nuestra birria, miren, muchísimas gracias, a todos, por seguir aquí, verdad, dice, que delicia, gracias, muchísimas gracias, Alondra, dice Alondra, hasta pronto, azulita, Alondra dice, saludos a tu galán, dice Alondra, que delicia, muchísimas gracias, Alondra, gracias por seguir aquí, pues aquí, pues aquí seguimos, miren, la carne, como les digo, esta olla está chueca, necesito comprar una olla, otra olla, porque está, como que en la tienda, se les cayó, y se enchuecó, y no, este, no sella muy bien, la tapa, pero ahorita, que está así caliente, pues aprovecho, a, para churrarle, para que se selle bien, verdad, y, y, mientras que se está cocinando, ahorita nuestra birria, pues hay, voy a, este, a lavar los trastes, que están aquí, no son muchos, para que no, se nos pegue la salsa, verdad, en el vaso, de nuestra licuadora, y, pues no sabemos, cuánta, y la tenemos ahorita, también, a ver cuánto nos dura, la, la batería, también, miren, aquí nos venemos, ay, 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 ahí son nuestros trastes, estos ya están limpios, ahorita vamos a lavar estos, A mí se me hace más fácil así Como yo pongo el jabón Aquí en este traste Un agua Y me rinde más El jabón Ahí está Y es que Tampoco no me gusta hacerlo sin libros largos Porque luego la gente dice ¿Por qué haces tan larga Las recetas Ya me han dicho ¿Verdad? Por eso Y pues la vida Pues es que uno también Cuando haces en vivo Pues en los en vivo No se puede editar Uno tiene que esperarse A que la receta esté ¿Verdad? Para poderles Mostrar el final Cuando haces Cuando editas Pues sí Puedes hacer los videos cortos Y así Pero yo la verdad Ahorita Mi teléfono No sé si se vaya a cortar El en vivo Porque He estado batallando Ya no tengo suficiente espacio Me dice que YouTube Es el que me está quitando Mucho espacio En el teléfono Y He estado batallando Con eso No sé si a ustedes Les pasa lo mismo O cómo le hacen a ustedes Para que No se gaste ¿Verdad? Los megas En su Teléfono Porque yo Pues en mi teléfono Hago todo Hago los en vivos De YouTube De Facebook De TikTok Todo en mi teléfono Yo no tengo Este Computadora Díganme ustedes Cómo le hacen Para Tener espacio En sus teléfonos Porque yo La verdad Tengo que estar Este No les miento Tengo que borrar Las llamadas Tengo que borrar Los mensajes Tengo que borrar Fotos Para poder Tener espacio Y para poder Recibir Mensajes Para poder Recibir llamadas Tengo que estar Yo borrando Las llamadas Borrando Mensajes Borrando Todo Porque No tengo Espacio No sé Si Si ustedes Tengan ese Mismo problema Que yo Mario Delgado Alondra Saludos Amiga Bendiciones Bienvenido Mario Dios te bendiga Pues aquí Estamos Miren Este Ya casi Va a estar Nuestra birria Ahorita Estamos aquí Lavando Los trastes Sucios Que habían Y ahorita Vamos a empezar A picar La cebolla A picar El cilantro A rayar Queso Para hacer Nuestras Nuestras Quesa Birria A picar No sé A picar A picar No sé Aquí estamos lavando los trastes Que utilizamos ahorita La licuadora para que no se le pegue La salsa Porque si no la lavas ahorita Y lo dejas ya para más tarde Es difícil de De quitarles la comida Los trastes es mejor este Quitárselo ahorita que está fresco Y así no va a caer En limpiar el base Ahorita vamos a empezar A picar la cebollita El cilantro Y les muestro el final ¿Verdad? Cómo van a quedar nuestras Quezavirrias Las famosas Quezavirrias Listo Vamos a ponerlos para acá Ahí está nuestra vidria Miren Aquí está nuestra vidria Miren Ahorita le vamos a mover Vamos a saludar Quien llegó por aquí Miren La carne Si ven este El vinagre Ayuda a que la carne Se Se ablande Bien rápido Y Y salga bien jugosa Bien suavecita Esta la vamos a dejar aquí Porque La vamos a utilizar Para estar Moviendo ¿Verdad? Y después ya Que se haya ablandado Pues retirarle los huesos Porque si ven Tiene huesos El chamberete Muchísimas gracias A los que siguen Aquí presentes Dejen voy a sacar La cebolla Aquí tenemos La cebolla Vamos a picar Nuestra cebolla En lo que está Nuestra birria Saludes a los presentes Les bendiga Y aquí seguimos Aquí seguimos En un ramo En lo que está Nuestra birria Les muestro Los caquitos En cuadritos pequeños ¿Verdad? Para poderlas disfrutar En los caquitos Y aquí A mí me gusta que quede bien picadita Así en cuadritos pequeños Para poderla disfrutar bien en los toquitos No me gusta que quede así Andotota la cebolla Miren, aquí les muestro Cómo queda la cebolla Así finamente picadita Para poderla disfrutar en los quesaberes No sé si está fallando el internet Dice Hasta aquí Dice aquí andamos solo Que ocupada, deshaciendo de todo Saludos Mario Dice Alondra Alejandra aquí sigue Muchísimas gracias por seguir aquí Ya terminé de picar la cebolla Vamos a picar el cilantro Lo tengo por acá Y luego vamos a El queso lo voy a rallar al último Porque con el calor Que esté Que esté fresco El quesito ¿Verdad? Para nuestras quesadillas Aquí vamos a darle una empagada Al cilantro Y pues vamos a picar nuestro cilantro Yo ahorita también voy a hacer una salquita De tomatillo Para las quesadillas ¿Verdad? Ya que si quieren que esté así Picosita la salsa Vamos a utilizar aquí el otro traste Y listo Ya tenemos los ingredientes Para nuestras quesadillas El queso Pues lo voy a rallar ahorita Ya quité la carne Para que no se nos vaya A radiatir con el calor Que está haciendo ahorita Y listo y sigue por aquí dice ya tengo mucho apetito falta mucho es que toma su tiempo Gustavo, toma su tiempo esto, como les digo hay gente que dicen que ¿por qué hago las recetas tan largas? cuando hago en vivo pues no se pueden editar los en vivo, ¿verdad? uno tiene que esperarse a que a que la receta esté pues para mostrarles el final, ¿verdad? miren no es por nada, pero esta birria nos va a quedar bien jugosa, miren, tienen demasiado jugo y la carne pues ya ya se está ablandando, miren tenemos que retirarle todos estos huesos que ven aquí tenemos que retirárselos, por eso tenemos que esperar a que se ablande más la carne para poderle remover esos huesos el hueso es el que también le da el sazón, ¿verdad? dice, las comidas elaboradas llevan mucho tiempo sí más tiempo uno pasa en la cocina dice, es dice, no es lo mío ajá, dice yo amo el delivery y dice sí, ¿verdad? es lo más fácil este ordenar uno pero la verdad que cocinar uno en casa eh te ahorras bastante que ahorras bastante y sobre todo pues comes más en casa más a gusto ¿verdad? es es lo bueno de cocinar ya casi me acabó la manzanita sola dice porque soy solo y ponerme a cocinar es me es difícil sí sí entiendo hay gente que no le no le gusta cocinar le gusta mejor ir a la tienda ordenar en el restaurante y ya es más fácil pero yo a veces sí los fines de semana eh yo no cocino los fines de semana pero yo en sí ayer iba a hacer esta receta pero no la hice y la hice hoy les voy a compartir la receta ¿verdad? para para que se animen a prepararla en casa dice Gustavo dice yo barbacoa eso sí le doy full dice sí también les voy a también les voy a compartir esa receta como hacer barbacoa ¿verdad? muy sabrosa también dice tengo hambre dice Alondra y ya Marito ya Marito hay que esperar Alondra dice Gustavo ya Marito va a estar miren aquí ya tenemos la cebollita el cilantro ahorita este en un momento más ya que esté nuestra carne así bien suavecita que le retiremos los huesos pues empezamos a hacer los taquitos ¿verdad? ahorita tenemos que esperar a que se uy ya presté de más espérenme no se quiere quedar la tapadera y es que no me gusta que que se esté botando porque si no se nos va a resecar la viria y lo que no quiero que se nos reseque y pues no tengo otra olla pues gracias por seguir aquí chicos gracias Gustavo Alondra no sé si el internet está fallando ya tengo calor está un traguito para la calor es manzanita sola para que no vayan para que vayan y digan tapadera loca si lo que pasa que esta olla esta olla ya la compré como se dice ya la compré defectuosa creo que se les cayó a los de la tienda y está chueca y este se les golpeó de un lado y en si no sella muy bien la tapadera pero pues si funciona para lo que lo usamos verdad el internet está perfectamente se ve y se escucha excelente muchísimas gracias Gustavo por por avisarme verdad gracias por por avisarme porque si a veces este cuando he hecho en vivos el internet como que se está frisando se corta y me dicen que a veces me escuchan y no me escuchan aquí también mucho calor y eso que es medianoche wow ya es medianoche allá aquí apenas son las 3.40 de la tarde aquí en el estado de Arizona desde donde nos miras Gustavo que amerito basta acá ya también ya tienen hambre ya vino mi hija y dice ya quiero taquitos que calor y no canto sino luego me hacen copyright verdad por por estar cantando España saludos hasta España amigo Gustavo saludos hasta España allá ya es ya ya es de madrugada por allá gracias por estar aquí presente verdad España está Gus Alondra con California son 9 horas Alondra sabe todo dice Gustavo es que ya tengo mucho la verdad yo tengo mucho que no estoy en las redes sociales como les digo que no casi no tengo espacio ¿te dormiste? ya casi está no es que en la tapadera se se levanta para arriba Alondra está no sé si pueda mostrarles tengo perritos cuatro pero lo y pues lo no eso